Si pudieras ser tu cama o la punta de tu almohada Ser el agua que te muja o la cuella que te abraza y secar tu piel mojada Si pudieras ser la sombra y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras, el espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinado Eso de llamar y de por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Si pudieras ser la ropa que te viste y que te toca Ser el cauce de tus ríos, el sueño más erótico y prohibido Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinado Eso de llamar y de por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte